Mucha gente lo pidió en el último cover de Calpurnia, el cual fue Greyhound. Mucha gente pidió la tablatura o un tutorial, principalmente del solo. Así que hoy les voy a enseñar a cómo tocar esta canción completa. Y, pues bueno, jamás he hecho esto en mi vida, jamás he enseñado alguna canción. Así que bueno, voy a hacer lo mejor que pueda para explicarme. Muy bien, primero que nada, afinación estándar en Mi. Y si queremos llegar a un tono cercano, podemos poner un canal limpio y un poco de chorus, si quieren. El chorus es opcional, pero yo lo recomiendo para acercarse un poco más a la versión estudio. En lo personal no voy a usar el chorus por ahora. Y para el solo, una distorsión sin mucha ganancia, estaría perfecto. Una distorsión un poco a lo blues, si lo queremos ver así. Para que, bueno, no se satúre tanto de distorsión o de tanta ganancia y que podamos entender lo que estamos tocando. Pues bueno, vamos a comenzar. La canción empieza con los siguientes acordes. Estos tres acordes van con unos arreglos. Los cuales vamos a ver ahorita. El rasgueo de la canción es muy simple. Es... Así, entonces, simplemente durante toda la canción, prácticamente. Eh... Y... Pues bueno, vamos a ver la intro rápido. Bueno, esa es prácticamente la intro. Y el verso. Empezamos con el acorde de mi mayor. A la bemol. Y con el dedo menique, pulsamos el traste seis de la primera. De la primera cuerda. Después lo quitamos. Y sonará algo así. Después de eso, la mayor. Y en el mi, el mismo principio del menique, pero pulsamos primer... No, eh... Segunda del... Segundo traste de la primera. Y segundo traste de la segunda. Y... Y ese es básicamente el intro y el verso. Ahora. De vez en cuando, la canción tiene dos acordes que van acompañados de algunas voces. Lo vamos a llamar los dos acordes. Los cuales son... Los cuales son... Fa sostenido. O sol bemol. Como lo estamos haciendo por ahora la anotación. Y la. Y pues bueno. Estos dos acordes también están antes de el coro. Y el coro juega con estos dos acordes con un cromatismo. Vamos a ver cómo es el coro. Como vieron, el cromatismo es descendente. Entonces, primero empezamos con un mi. Vamos al la. Y pues el cromatismo del la al sol bemol. O fa sostenido. Es descendente. Y con un golpe en cada uno. Así de simple. Después de ese cromatismo descendente. Regresamos a la mayor. Y metemos un si mayor. Y nos queda algo así. Y regresa al mi. Vamos a hacerlo lento. Otra vez. Y eso es básicamente la canción en sí. Como la base. O la armonía si lo queremos ver de cierta forma. Ahora vamos a lo que la gente pidió. El solo. El producto que queremos lograr va a ser el siguiente. Vamos a aprender todo eso. Pero vamos despacio. Despacio. Si batallan pongan un metrónomo. Y haganlo lento. Y sucesivamente. Pues bueno. Vayan aumentando la velocidad. Continuamos. Y pues bueno. Empezamos con un bend. En el traste. Catorce. De la primera. Y regresamos. Regresamos al doce. Y el once. De la primera. Y después de eso hacemos un bend. Del catorce. En la segunda cuerda. Y regresamos al once. De la primera. Y tenemos ese estilo metalero rockero. Como parte del solo de Ride the Lightning de Metallica. Más o menos. Junto tenemos esto. Y hacemos esto. Lo que estamos haciendo aquí es. Despues de ese bend que vimos hace rato. Hacemos esto. Once de la primera. Doce. Catorce de la primera. Dieciséis de la primera. Diecisiete de la primera. Tenemos algo así. En el dieciséis de la primera. Hacemos tres veces. En el diecisiete. Hacemos un bend. Regresamos. Y regresamos al dieciséis de la primera. Vamos a verlo despacio. Muy bien. Ya que tenemos eso. Vamos a la parte más difícil del solo. Que es esta. Esto está sobre un acorde de do sostenido menor. Y va con un poco de sweep. Empezamos con el traste catorce. De la segunda. Doce de la primera. Doce de la primera. Catorce de la primera. Pull of al doce. Regresamos al catorce de la segunda. Doce de la primera. Diecisiete de la primera. Pull of al doce de la primera. Y regresamos al catorce. De la segunda. Y tenemos esto. Y eso se repite. Y después. En la última vuelta. Terminamos con el do. Perdón. Con el doce. De la primera. Diremos esto. Vamos a verlo un poco lento. Recuerden. Si batallan pongan un metrónomo. Y a la velocidad. Con la que ustedes se sientan cómodos. Y después de eso. Hacemos un bend. En el traste catorce de la primera. Regresamos. Y hacemos doce y once. Y el doce y once con un hammer on and pull off. Esto lento. Y después esto. La parte final del solo. Vamos al traste catorce de la segunda. Dieciséis de la tercera cuerda. Cambiamos al diecisiete. De la tercera. Y regresamos al catorce de la tercera. Perdón. Al trece. De la tercera. Todo junto. Después de eso. Hammer on. Al catorce. De la tercera. Y. Después. Un hammer on and pull off. En el traste quince. En el traste quince. Y catorce. Y regresa al doce. Y. De medio tono. En el traste trece. De la tercera cuerda. Y este es el solo. Vamos a verlo un poco lento. Un poco muy lento. Un poco muy lento. Un poco muy lento. Un poco. Entonces bueno. Eso sería prácticamente. Toda la canción entera. Y pues bueno. Espero que me haya explicado bien. Espero que me hayan entendido. Y espero. Sobre todo. Que practiquen esta canción. Y que bueno. Que sepan que. Lo hice. Para que. Lo hice por ustedes. Realmente. Realmente. Y. No usen tablaturas. O usenlas. Cuando sea realmente necesario. Pero tablaturas. Para aprender una canción. Nunca. Las usen. Taten de entrenar su oído chicos. Así que. Yo. Por mi parte. No tengo tablaturas. Tuve que aprender la canción. Por oído. Porque no había tablaturas. Y a la fecha. En la que se había subido el video. No había ningún cover. De la canción. Así que. Pues bueno. Eso sirve. Para entrenar el oído. Así que. Chicos. Si van a usar tablaturas. Háganlo. Cuando sea necesario. Cuando no entiendan. Alguna figura. Alguna sección. Un solo. Etcétera. Pero. Jamás para aprender una canción completa. En cuanto a los acordes. De la canción. Voy a. Tratar. De. Hacer la letra con los acordes. Y cuando la tenga. La tendrán abajo. En la descripción. De este video. No me queda nada más que decirles. Muchas gracias. Espero que me hayan entendido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Gracias.